Muy bien, otro partido de vuelta Me tiene que dar aquello Es centrar, es centrar Bienvenidos hoy a este encuentro amistoso Les habla como cada día Manolo Lama Y como cada día Milano Paco González Espera, 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 que no lo he quitado ¿Qué es esto, tío? Comentario del estadio, ¿qué es? Por ejemplo, acá se hace un cambio Y se escucha abajo Ah, vale Volumen de la música, vale Bueno, vamos Vamos, qué bien Tiremos el Madrid Tiremos el Madrid Primero aviso del Madrid Madrid no se chica nunca Que, que, venga Oh, oh, qué bien Tiremos el Madrid 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Iba a tirar ya el cabrón ¡Ahí muy bien, muy bien! Se la hicieron en el matador ¡Ahí está! ¿De qué? ¿Para el huevo? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh qué huevo lo han visto ahí! ¡Qué bien! ¡Ay se va, 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 se va... ¡Ah! ¡Oh, bueno, bro! ¡Ahí está! ¡Claro ya! ¡Bueno, bien! ¡Suscríbete! ¡Nada, nada! ¡Viva Casillas! ¡Viva Casillas! ¡Suscríbete! 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 ¡Biensema! ¡Qué oportunidad! ¡El tiro de Cristiano Ronaldo! Dentro, duro, abajo... ¡Ahhh! ¡Enventáculo! Gracias. Cuidado, tío. Cristiano ahí, Cristiano ahí, ¿eh? No, 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 la primera parte. 0, 0, hombre. Ahí, con ventaja y ahora le toca el maní. ¡A ver! Espérate alto. A ver quién está cansado aquí. Me voy a quitar a Xavi Alonso. Me parece un tío de contención bueno. Que es querida. No, está cansado, ¿eh? No. Claro, ahí. Ahí está la sensación. Concha. ¡Oh, qué bien! Toma. Rota ahí. Ah, pero... Marcelo, tío. Hace Marcelo ahí. Ojo a la concha. 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 Es yo, صnejos. ¡Yas! Qué vocación... Delámbar ahí. Uf, cuá่ita ahí. Tengo una posición. Uh, casi, casi, ¿eh? Esa vio María, vio María, vio María Vio María ¡Buenas! ¡A despeja ahí! ¡Buenas! ¿Veis ha cambiado de banda? ¡No, vamos a ver! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Para Zahín! Esa vio María La colocadura de Vio ¡Buenas! 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 ¡Sico. ¡Estlo y debido a esa niña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡It's! ¡Y ya se puedo ir, María! Ya se agotan los cambios Unas sorpresas Uy, que hace Uy, que Dios Ya, pero, pero, ¿qué pasó? ¡Oh! Me debería haber un poco falta No lo sé ¡Ah, sí! ¡Oh, qué bien! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué operación de Cristiano! ¡Qué febrero ahí! ¡Yessi! Cristiano! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Marselo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Marselo! ¿A dónde va? Lo voy a quitar Ahora quita golpes del Marín No, no, no No, no, no No, no, no ¡Eh! Pero nada Se la pide el break Bueno Sentido, estás abatido Ojo Qué bien Qué bien Disco De las cuatro Se la pide ¡Goooo! Benzema, 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 Benzema Marcai Le fue el terreno Al club Y se toma Qué bonito disco Los contra del Madrid Los tres goles del ¡Pak! Adentro Lo siento Julio Y los jugadores del mundo Con un segundo Benzema Benzema Con ese gol Tres goles de la historia ¡Eh! Pero ojo ¿A dónde vas tú? Esto ¡Eh! ¡Qué bien! Cristiano, toma Venga, vamos Un par de la moto Pues esto A ver ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo va a pasar ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo va a pasar Es un botte Ojo Muy bien ¿Cómo se ve? Me sigue bien Me sigue sumando Con un gran abrazo Ah, si estaba, si estaba, si estaba, chicos, si estaba. Una banda, un segundo momento. Dos. Vaya pelotoso que nos ha venido. Y para Casillas. Correcto. Se termina. En el probar, 4-1, los 3. Aquí nos despedimos. Ahí Cristiano y Marcelo, diciendo buen partido, aunque no hayan marcado, muchas oportunidades. Ahí está, querían. 0-1, final del partido. Frank Crone. Bueno, vamos allí, ¿ya colgarás los vídeos? Sí, claro. Y ahí... Y Cristiano, guau. Mi hermano no sabe jugar, así que aquí, pero aquí el gol, magnífico de Benzema, calzazo y Casillas. Aquí Benzema dio la mago, pero no pude hacer nada. Y María, aquí la ocasión de Cristiano. Y aquí con un buen pase de disco, como da ese pasito y marca el gol de Benzema. Bueno, cariño y el mejor jugador, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.